Tiene que ser Tommy. Mierda. Tiene que ser Tommy. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Mierda! Hay demasiados imbéciles. Resiste, Tommy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. ¿Encontraste algo? Todo despejado. ¡Mierda! ¡Cuidado! 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 ¡Tengo control, pessoal! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Rodéala! ¡Ve por un lado! ¡Diablos! ¡Morirás, miserable! ¡Morirás! 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 Quizá haya alguien aquí... ¡Hey! ¡Morirás! 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 ¡NERRATON! ¡Enלה! ¡Amén! ¡Señor YouTubers! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ¿ahora qué? Quizá pueda entrar por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Alguien escuchó eso? ¡Voy a moverte! ¿Funcionó? ¿Qué es esto? ¿Una especie de bomba? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! Bueno, alerta a esa colina. Parece que llevan años encerrados aquí. Vamos. Eres Ar sein. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hey! Tenemos otro intruso. Una chica. ¿La viste? No, pero ese tipo está cerca. ¡Mierda! ¡Buscamos a dos! ¿De dónde viene el humo? Voló uno de los camiones. ¿Cómo fue que pasó eso? ¡Solo búsquenlos! ¡Quiero a esos malditos intrusos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay que detenerme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más cerca! ¡Entendido! ¡Tras ella, chico! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Hay que seguir! ¡Entendido! ¡Es de mi guía hacia la casa! ¡La tengo! ¡Aquí dentro! ¡No! 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 Quiero que registren todos los edificios. Quizá haya Scars por aquí. ¡No! Mantén los ojos bien abiertos. ¡No! ¡Ahí arriba! ¡Lee! ¡Morirá! Entró corriendo a esa casa. ¡Por aquí! ¡No! ¡Es suficiente! ¡Morirá! ¡Morirá! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias. ¡Adelante! 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 ¡Ahora es nuestra! ¡In este caso! 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 ¡In este! ¡In este caso! 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 ¡In este! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!